En la mañana hemos conformado la bancada regionalista acá en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, para dar curso a ideas que tienen que ver con los sueños y las aspiraciones de los habitantes de las diferentes regiones que representamos en el Parlamento los diputados. Pero además, la idea es desde el Parlamento que nazca una propuesta de un sexto acuerdo con el Gobierno para que éste se entienda acá, en el Parlamento, y por tanto hay un método distinto de trabajo colaborativo, por cierto, porque necesitamos emprender un camino de descentralización cierto, toda vez que está en cierne y está en el próximo tiempo la elección por primera vez en el país de los gobernadores regionales por parte de los ciudadanos de las regiones. Por tanto hay una tremenda tarea descentralizadora, pero al mismo tiempo que tiene que ver con las aspiraciones y los sueños de más de 200 años de los ciudadanos de las regiones.